Nací perra, crecí perra, soy mujer, soy hombre Soy todo, soy nada, soy viva, soy vida, soy aprendiz, soy maestro, soy arte, soy belleza, soy santa, tu dolor de cabeza Soy paz, soy amor, soy motivo de dolor Lo que llevo en el corazón me enseña lo que es el perdón Soy como soy, soy lo que soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy Soy Ia, soy madre, sé que Dios es mi padre, la que espera que ladre, la que no, que se calla Soy única, desnuda, vestida, abajo, arriba, con el culo grande, la teta caída Natural, homosexual, bellaca, angelical, soy lo que quiero ser, nadie me va a cambiar Soy perra, que se joda, porque la que no es perra, no está de moda Soy perra, que se joda, si el perdón está de moda Soy perra, que se joda Estilación Ser perro está de moda Ser perro está de moda Estilación Ser perro está de moda Es tendencia nacional Pasarela de bellajas Estilación Morbo es la nueva droga La nota de morbosidad Lesbianismo entre mujeres Larga vida Desnudez, explicit content En toda la red social Si subes tu culo a Twitter Obtendrás miles de likes Dinero para drogas Pa' comprar felicidad ¿Dormías en la casa? Vamos a celebrar Ser perro está de moda Perro Ser perro está de moda Estilación Ser perro está de moda Perro Ser perro está de moda Estilación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por estar, gracias por venir, gracias por ser Quiero celebrar con ustedes El mes del orgullo Felicidades a quienes se sienten con orgullo de ser, de amar y de expresarse Felicidades a quienes salen del clóset Les deseo que cada día encuentren amor, paz, alegría Y libertad Pero sobre todo que encuentren con quien sin gas para que le saquen esa leche Hoy me siento libre, me siento bien perra Díganme perra Díganme perra A mí no me molesta que me digan perra Porque la que no es perra No está de moda Tengo estas flores para regalárselas a la más perra La más perra que yo encuentro allá abajo Voy por ella No está de moda 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 Perra Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar no pegado Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar pa' pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar no pegado Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar no pegado Vamos en catano como perros viran latas y perras callejeras con la bobola de raza Te pongo en tepurinas, vamos pa' la ferrera Quienes morir en el show en medio de la carretera Doy el celo, doy el calor Con abro en cuatro patas, meten mi ventilador Hoy cuando te arrebate Me pusieron un gozal, te quedé muy animado Te pongo en radio con ir a calentura vaginal Yo soy una perra en calor Tengo cuando un perro va quedando pegado Eres una perra en calor Que está buscando un perro va quedando pegado Yo soy una perra en calor Tengo cuando un perro va quedando pegado Eres una perra en calor Que está buscando un perro va quedando pegado Yo, 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 yo I'm trying to get him to the startup I was just trying to get him to the water He's like gonna fall I know it's cool I know it's cool Esa canción Salió la semana pasada Pero yo me la estoy entrenando todos los días En el momento que la escribí Pensaba en desacato, fieta, diversión, droga Hoy para mí tiene un sentido diferente Porque marca una nueva etapa en mi vida Y en mi carrera Me hace pensar en el refrán El sol sale para todos O el sol sale todos los días Me hace sentir todas las veces que el sol Ha salido en momentos de oscuridad en mi vida Y hoy quiero que sepan Que por más oscuro que se tome Ten en cuenta que Va a salir el sol Vas a crecer Vas a florecer Y vas a seguir adelante El sol va a salir patito a mí Va a salir el sol Y yo capeando nunca llego ¿Qué? ¿Eso es lo que yo oí? Va a salir el sol? Va a salir el sol Y yo capeando nunca llego Va a salir el sol Y yo capeando nunca llego Amaneció Amaneció Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Déjame llamar esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Con el sedentado Y anda duro toda la semana Mi vida es un toqueo Soy adicto y bellaqueo Quiero ser cago Que te loco loco de Ya me casé con la nota y el perreo Yo soy fiel Si estoy rico no capeo Que no se baje la nota mi deseo Si tengo ganas Como antes me va a hacer Una llamada Y me frenan todos los tigueres En 115 con los cuero Va a salir el sol Va a salir Y yo capeando nunca llego Va a salir el sol Ya amaneció Amaneció Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Déjame llamar esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Voy a ser esta Voy a andar duro La semana Me encanto el rumbo con leche En la pared que no se fecha Mientras más rula Y me pongo maquia Queda para meterme a ti Como diecisiete Después que me desacate Llamando de madrugada Porque quiero que me anota Te lo meto Que más ropa Después de las cinco Venir con culo se rebota Una llamada Y me frenan todos los tigueres Y yo todavía sigo en alta Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Déjame llamar esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco en la mañana Son las cinco en la mañana Te lo meto Tros cinco en la mañana Tú le meto Y yo todavía sigo en alta No, no, no Ya hasta 6 en la mañana Y yo todavía sigo en alta ¡Gracias! 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 Mi buena suerte, mi polvo mágico Soy adicta a tocar Me puse el libro, tío Tengo una soña larga Quiero una Come as a boy Take my head Covered by my enemies My, die, die Till the end I'm back at this NG My head Dance the wall I was at the end of the night My, die, die Till the end I'm just a fire inside you, I'll see you You cannot hide from me, baby We got hope that was just a preview We had a taste, so now I can't leave you Yo no sé mucho, pero te siento Allí en el fondo, en mis adentro Algo me dice que yo te lleno por recto Que mi entroje no requiere que tu techo Yo vengo puesta rechando el recto Aunque sea testigo, como el aspecto A tu que no me sigo en eso me conecto De tu amor puedo verlo detecto Aquí nadie dijo que iba a ser perfecto Pero esto gusta notar nuestros defectos Pero no es ese que tengo ese efecto A mi amante de mí lo infecto Pero es mi garota Maníaca sexual Me tiene enamorada De mi casa de tu mamá Toquilla Quiero meterte en mi habitación Quítate el rollo y quítate el pantalón Ven, que te quedo sin panty Encima el lave entera, estoy teniendo tu condón Déjame lo lleno de leche Y no hago mucho bulla que mi hermano no sospeche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompe el culo en cuatro ¿Dónde es que me lo vayas? Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la gallera que ya me saca del caño Sácame un ojo pa'l de calera Con mi billón a punón y grabame pariendo en cuero Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo, rompemelo en to' la base Cuénteme, jalo, me chupo, me traigo Me sube, me la noto, cingándome, arrebatame Déjame lo lleno de leche, me lleno A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Dejo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces en el balcón Dejo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Dejo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces en el balcón ¿Ella quiere bicho? ¡Ella está! Se la he hecho de la negra cada vez que me la saca ¿Quiere bicho? ¡Ella está! Dejo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Dejo un delincuente en mi habitación Me lo metí al pelo y a veces con condón Dejo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Dejo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces en el balcón La que es perra que ladre La que es perra que ladre La que no que se calle La que no que se calle La que es perra que ladre 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 la verdadera calentura vaginal No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir No, 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 no... ¡Lechид a su becilla! ¡Lechid a su becilla! ¡Gracias por ver! I'm tired, brother. I'm tired. Okay, just wanted to make sure it was working. Okay, bye. Bye. You know, it's your birthday. You know what you're about, come on. You know what you're about, you know what you're about, you know what you're about. ¿Y las tetas? ¿Y las tetas? Tetas, 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 tetas... You know, this song hasn't released. It's the Arca Collapse. ¿Dónde está la Arca Collab? 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 ¡Gracias! 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 La cadena le brilló un procuro Huele a la cara como no sea un burro Tienes cara que en la cama te da duro ¡Yo sé papi que tú eres muy chulo! Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fue malo ca-te Yo me puse el chorro a Jordan en los pies Pa' moverlo como fue Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Y la mía pa' fumar rebatar Sé que quiero termine sola Y yo tenía nada de verlo vacío Pa' dejarlo fijao y de ti Un chulo como tú, sí como me gusta Una mala como yo, sólo te pudo Me pongo rápido y me damos la conducta La actitud es delincuente Tiene la etiqueta caro que a mí me da noto Cuando me va a ganar en el lado de su subquad Que se la pongo en la mano Para alargar el hecho papi Me brilla la cabina Me brilla la cabina Me quiero salir Me quiero salir De mi amigo Te say жжo Trampe la cabina Que se la pongo en la tarde Yo después he hecho un champete Como la comida Juro Tiene que la pregunta que era chulo, 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 yo sé pa' mi canto y veré muy chulo, 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 tenés ganas de la gama, te daré muy chulo, 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 la vagina y el niño de los chulos. Estoy amuntada como una flor de cabrón lino tinto y empleo un trago de ron. Estoy, tengo en la boca, salgo del amor y que me la tragué la ropa Estoy, por eso te moto, pero maldito, maldito, porque estás metiendo cosas Y vas a ser un trago de maravilla, cuando yo me escuché porque paro y no se tarde Estoy en la boca, salgo de una puerta, por el bloco, por el bloco Como un kitín, como pie manota, en maconería, la nota me lo flota Estoy en la boca, salgo de una puerta, por el bloco, por el bloco Como un kitín, como pie manota, en maconería, la nota me lo flota Yo te atas, por el entiendo, que es una interacción Porque si se fueron malos, juegues con tu rapa, derder Tajo mundo, paro, punto, ramo, pero de hierro, ya Medicina y el vacuno Ven, no Ven, no Ven, no Ven, no Yo no soy un trago de jarabe Mando a llamar puche pa' que el perro no se acabe Gracias 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 por venir a celebrar conmigo Como le dije Felicidades Por ser valiente Por ser libre Por ser perra Gracias 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 Gracias